No cabe duda que la salida de Alex Valera del Alfa T causó polémica en el fútbol árabe. Si bien el futbolista en un principio solicitó que le cancelen una deuda de 2.3 millones de dólares, el club ahora ha exigido que el ariete peruano pague 1.963.000 dólares por incumplimiento de contrato, según el periodista César Luis Merlo. Llegó la contrademanda del Alfa T a Valera y a Universitario por ser responsable solidario. Reclaman 1.963.000 dólares por incumplimiento de contrato. Alex había demandado por 2.3 millones que aduce que le deben. Ahora FIFA definirá quién tiene razón en unos meses, escribió el periodista en redes sociales. La selección peruana sub-17 derrotó por 3 a 1 de visita a Ecuador en un partido amistoso jugado en Quito. Pablo Segarra consiguió su primera victoria con la bicolor. Los chicos de la sub-17 se preparan para el próximo sudamericano de la categoría. Cristian Cueva no será tomado en cuenta por Guillermo Salas para el duelo de este sábado de Alianza Lima frente a Cusco Football Club por la fecha 8 de la apertura. Aladino recién se integró a las prácticas del cuadro blanqueazul esta semana tras ser anunciado como refuerzo del club íntimo por los próximos seis meses. Cueva mirará el partido desde las tribunas debido a que tiene que ponerse a punto para estar a disposición de Guillermo Salas. El Estadio Monumental cambió de nombre, así lo anunció Universitario de Deportes a través de un mensaje en todas sus redes sociales. Roberto Suicho se convirtió en el último refuerzo de Universitario. A través de las redes sociales, el cuadro merengue anunció el regreso del jugador de 26 años que estará vinculado al equipo por dos temporadas. Roberto Suicho está de regreso y está listo para dar todo a la U. Fue el mensaje de Universitario.